¿Qué tal mi gente? Bueno, noticia de última hora y es que Kate Middleton desde el Instagram de la Casa Real Británica, bueno, Prince and Princess of Wales, bueno, Príncipe y Princesa de Gales, exclusivamente digamos de ellos, de los príncipes, pues parece ser que han subido a su red social particular la primera fotografía de Kate Middleton y todos hablan de lo más curioso, a algunos medios, sobre todo las redes sociales, los medios todavía creo que no se están haciendo mucho eco, así que habrá que esperar la repercusión de esta fotografía, pero sí que es cierto que, bueno, hay cosas que vamos a comentar en este vídeo porque hay cosas raras, ¿no? Que al menos yo he visto y me ha llamado la atención, no sé vosotros, así que mi gente, comenzamos. Y es que como os decía, esta foto va a dar mucho que hablar porque al final entiendo que como ella es más alta se tenga que sentar, pero ha llamado la atención su postura, ¿no? Su postura, vamos a verla ahora, no os preocupéis que Middleton acaba con las especulaciones sobre su estado de salud con una fotografía junto a sus hijos, o la vamos a ver ahora completa, me refiero, con las piernas y demás, sentada, pues claro, así, pues bueno, parece ser como si estuviera agachada y no es así, está sentada, que no pasa nada porque esté sentada, pero yo sigo pensando que algo raro debe de haber, sigo pensando que, y digo lo mismo que al principio, un mensaje, hablado, por lo menos que veamos que habla y tal, ya es verdad que sonríe, que la cara la tiene menos hinchada, que tenía gafas de sol cuando la vimos con su madre, Carol Middleton, y es verdad que, bueno, echábamos un poco en falta de, bueno, es que esa foto perfectamente puede ser que incluso la mujer haya perdido hasta el habla, no lo sabemos, por eso os digo que paseando, una imagen paseando y acercándose a una cámara y decir, olé, pues muchas gracias, yo que sea algo así, no, muchas gracias a todos los que me seguís, estoy bien, un saludo, hubiera sido algo quizás un poco mejor, ¿no? Y bueno, hay cosas que han llamado la atención en esta publicación, con motivo del Día de la Madre, que en Reino de Dios se celebra este día 10 de marzo, que Middleton ha reaparecido en redes sociales compartiendo una imagen de lo más tierna, acompañada por sus hijos George, Chardot y Luis, y con un mensaje sobre su estado de salud, gracias por sus amables deseos y continuo apoyo durante los últimos dos meses, ha compartido la princesa de Gales a través de Instagram para zanjar los rumores y especulaciones que ha habido en los últimos meses sobre su estado de salud tras someterse a una operación abdominal el pasado mes de enero, como sabéis. Si el texto refleja la tranquilidad, la imagen que han decidido para lanzar este mensaje a todos los ciudadanos que han estado en vilo todos estos días, también ya que ella, podemos ver a una Kate de lo más sonriente, acompañada por todos sus hijos en un día tan especial como este. Entonces, es verdad que la imagen puede llegar a tranquilizar tanto en cuanto, si os fijáis, está sonriente, la cara menos hinchada que cuando la vimos en el vehículo con Carol, con su madre, pero si os fijáis realmente, y entiendo que es invierno, entiendo que hace frío allí, pero si os fijáis tiene como oculto, es que claro, se decía que a lo mejor para hacer las deposiciones por esa operación pues tendría aquí una bolsa colgadita y tal, una bolsa pequeña, ¿no? Se ha podido ocultar de alguna manera en esa silla por la parte de atrás o se le ve la ropa muy bombacha, quizá pudiendo ocultar esto, ¿no? Evidentemente, pues aquí las especulaciones lo único que han hecho, más que otra cosa, es crecer, ¿no? Seguramente los próximos días crezcan más, o a lo mejor me equivoco, a lo mejor esta foto pues deja a las claras que está bien, ¿no? Pero yo el hecho de que esté sentada y no nos hayan enseñado una foto, que entiendo que tendría que hacerse una foto con los hijos, los hijos pues son más bajitos y, bueno, quiere hacerse una foto a su altura para que pareciera bonita, pero el hecho de que esté sentada y todavía no haya retransmitido un vídeo saludando, oye, estoy bien, tal y cual, caminando, saludando a la prensa desde lejos por los jardines de Sunderland Gang, me da a mí la sensación de que, en fin, de que siga habiendo algo aquí que nos quieren ocultar. Bueno, no solo ella sonríe, sus tres hijos salen con una sonrisa de oreja a oreja, quizás buscada para acabar de una vez por todas con esos rumores que han permanecido durante semanas y que aseguraban que la princesa de Gales se encontraba en uno de los momentos más delicados de su vida. Por último, cabe destacar que la fotografía ha sido cogida por el príncipe Guillermo, ya que la misma publicación lo señala, sin duda, no cabe duda de que a pesar de este bache de salud, la familia sigue unida y superando las diversas adversidades de la vida. Bueno, yo insisto, en esta foto no me sigue, o sea, me parece un poco preparada, ¿no? El hecho de que esté sentada, de que quizás pueda tener una ropa muy bombacha para ocultar a lo mejor que tiene en el estómago o en el lateral, por si tuviera esa bolsa que dice que tiene de deposiciones porque le habrían cortado una parte, ¿no? Si fuese el Crohn, es que claro, hay tantas especulaciones, una parte del intestino que es la que más se le inflama y durante un tiempo tú tendría que estar así. En fin, habría que verlo con el tiempo, evidentemente el tiempo lo cura todo y nos vamos a enterar de todo con el tiempo, aunque me da la sensación que se va a alargar bastante, porque se está hablando de que el 8 de junio tenía un auto oficial de Tropy in the Colour, parece ser que lo han retirado, pese a que ya estaba incluso a la venta las entradas, han retirado esta confirmación de que Kane Middleton iba a acudir, con lo cual entendemos que si ni siquiera a día de hoy son capaces de decir que el día 8 de junio está bien, es que algo raro nos siguen ocultando. Es que incluso una persona que tenga lo peor del mundo se puede hacer una foto muy preparada, incluso así. Evidentemente no tiene mala cara, las cosas como son, no tiene mala cara, no tiene malas pechos, pero la foto sentada me da a mí que hay algo que todavía nos quieren seguir ocultando, en fin. Y nada, hasta aquí os puedo contar, mi gente, nada, recordaros que aquí tenéis mis redes sociales aquí abajito, enrique barra baja garcía barra baja youtube para instagram, ahí subimos un videíto al día, un poco un resumen de lo que es la noticia quizá más importante del día. En twitter, en x, garcía barra baja youtube, tenemos ahí todos los enlaces de todos los vídeos, pero si no os queréis perder nada, porque esto quizás sí que es verdad que en x lo subimos un pelín más tarde, tenemos en la descripción del vídeo, de cada vídeo, desde hace unos días, pues un grupo de whatsapp, en el cual de forma gratuita vais a recibir enlaces de vídeos y directos, no se puede chatear, con lo cual, solo los moderadores, que no van a molestar, solamente enlaces de vídeos y directos, informando si hay estreno, directo o vídeo, de todos mis canales, ¿vale? Con lo cual, como no se puede chatear, no os van a atosigar nadie, simplemente los aviso vídeo y directo, por si que no os queréis perder nada. Y bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo.